Hola, mi nombre es Marco, y en este video quiero compartir mi experiencia usando Alpaman en 3 meses, y espero que pueda ayudarte a decidir si vale la pena comprar o no. En primer lugar, si realmente desea comprar Alpaman, tenga mucho cuidado con el sitio del producto, porque hay muchos astuto en internet vendiendo copias y falsificaciones del producto. Y para ayudarle, dejaré el sitio oficial de Alpaman a continuación en la descripción de este video o en el primer comentario. Así que decidí comprar el suplemento Alpaman porque estaba tratando con la dificultad de tener una buena noche de relaciones sexuales con mi pareja, ya me sentía muy mal, así que decidí probar, y básicamente la Alpaman contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos que sirven para tratar nuestra salud sexual. Y eso mejoró mucho mi disposición y confianza en nuestros momentos más íntimos. Yo estaba muy indeciso sobre la compra del Alpaman, pero cuando entré en el sitio vi que más de 20.000 personas usaron Alpaman y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que me gustó mucho de Alpaman es que es 100% natural y muy simple de usar, solo necesita dos tabletas al día. Usando correctamente será capaz de reconstruir la salud de su miembro sexual, mejorar el tiempo y la calidad de la erección y evitar situaciones incómodas en ese momento tan esperado. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. Problemas de erección, eyaculación precoz y falta de disposición en el momento de la relación no tienen nada que ver con su edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, alimentarse bien y practicar actividades físicas al menos dos veces por semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos momentos íntimos debido a la falta de disposición y la erección débil que tenía. Ahora estoy haciendo el tratamiento con el Alpaman, me siento mucho mejor, vigoroso, feliz y satisfecho con los resultados en mi nueva vida sin vergüenza en momentos íntimos. El Alpaman es tan increíblemente poderoso y ha sido clínicamente probado para funcionar independientemente de su edad, condición médica o gravedad de su problema sexual, sólo quien ya ha pasado por eso sabe lo horrible que es y yo estaba muy preocupado por mi ese problema, me despertaba indispuesto por la mañana, decepcionado. Odio ir al médico y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento o cirugía, pero gracias al Alpaman, todo está bien ahora, mis erecciones son más fuertes y duraderas. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre el Alpaman, diciendo que usted tendrá resultado muy rápidamente cuando en realidad depende de cada organismo. Algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente. Es necesario hacer el tratamiento correcto de al menos tres meses para tener resultados expresivos. Pero yo le aviso de nuevo, tenga mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos, con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud sexual. Dejaré el sitio oficial de Alpaman a continuación en la descripción de este video o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video, y si te ha ayudado deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar la salud sexual con suplemento natural, fuerte abrazo y hasta pronto.